Hola, soy Germán Fandiño. Tomá lápiz y papel porque esta es la agenda del fin de semana. El Super TC2000 enfrenta una de las fechas más importantes de la temporada, sus 200 kilómetros. Con pilotos invitados, en esta ocasión en el circuito de Toai, La Pampa, podrá seguir los entrenamientos vía streaming el sábado a partir de las 13 horas. La clasificación comenzará 15-40 por la pantalla de Taze Sports y la final el domingo a partir de las 12 y cuarto. Acompañando al Super TC2000 estará la Fórmula Renault 2.0, que tendrá su primera competencia final el día sábado, justamente a partir de las 15.05. El domingo tendrá su segunda competencia final a partir de las 9.45. También estará la Fiat.Avart, a las 10.35 la primera final con los pilotos titulares. Y a las 11 de la mañana será el turno de los invitados. El TC Pista Mouras y el TC Mouras comienzan la Copa Coronación en el Autódromo Hermanos Emiliósido Lavarría. El sábado, a partir de las 14.20 horas, será la clasificación del TC Pista Mouras y desde las 15.20 la del TC Mouras. El domingo, 12 y cuarto del mediodía, la final del TC Pista Mouras y a partir de las 13.15 horas, la final para el TC Mouras. En el Panorama Internacional, el domingo a partir de las 15 horas hora Argentina, tendrás la final del NASCAR. En Nürburgring, el DTM tendrá una nueva cita. El sábado podrás ver la clasificación a partir de las 8.40 y el domingo, 8 y media, comienza la final. El MotoGP llega a Aragón, España, para disputar su decimocuarta fecha de la temporada. El sábado tendrá la clasificación a partir de las 9.10 de la mañana y el domingo podrás ver la final a partir de las 9.00. El WTSC llega a China para una nueva fecha acompañando al cordobés Pechito López. La clasificación será a las 3 de la mañana del día sábado. La primera final, 3.45 del domingo y la segunda competencia a partir de las 4.55. Y por último, la Fórmula 1, su decimoquinta fecha de la temporada en un circuito característico, Suzuka, Japón. La clasificación será a las 3 de la mañana del día sábado hora Argentina y la final a las 2 de la mañana del domingo. Esta fue la agenda deportiva del fin de semana. Y recordá, si seguís acarburando en sus redes sociales, vas a tener toda la información de esta actividad al instante.